Nos encontramos precisamente en este segundo día de actividades de este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz en compañía, bien, de Lina María Peña de Colombia para el Mundo. Lina, bienvenida a México, bienvenida a Guanajuato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante y pues obviamente por haberme hecho esta invitación. Lina, directora del portal El Artículo, presidente ejecutiva de Alpicol, enfocada especialista precisamente en temas de corrupción de la región del Caribe. Precisamente vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Cuáles son esos retos con los que te has encontrado a lo largo de tu trayectoria en este ámbito? Bueno, han sido muchos los retos profesionales. Si me siento con ustedes a hablar de realmente los retos, creo que nos podemos quedar. Tres programas. No, bueno. Los más puntuales que se te hayan marcado a ti. No, 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 por supuesto. Para mí creo que lo fundamental de decirte, oye, yo quiero ser periodista y quise estudiarlo, fue la investigación. La investigación de poder revisar todos los procesos estatales que no solo tienen que ver con la región del Caribe, sino con toda la nación. Entonces, creo que en el momento en que dije quiero ser periodista, me gustaba mucho leer, me gustaba hacer preguntas sobre por qué estaban pasando las cosas, pero lo que más me gustaba era tener como esa responsabilidad o sentir esa responsabilidad como con todo un colectivo de personas. Entonces, de alguna manera el periodista viene a ser esa voz que no tienen otros y que usted sí está representando, porque usted finalmente está llevando algún comentario que no le gusta a algo o alguna cosa que no le gusta a una comunidad y la está proyectando y le está contando a todos, oigan, necesitamos que revisen esto, porque estas personas están sufriendo hoy, no sé, puede ser inundaciones, puede ser obras inconclusas en su comunidad que iban a beneficiar a los niños. Muchos ejemplos, ¿no? Entonces, creo que de las cosas más bonitas e importantes que he podido encontrar en el periodismo es esa reciprocidad entre la gente y uno. Decir que han sido retos difíciles, por supuesto, en el primer momento en que uno empieza a correr riesgo en esta carrera, dice uno, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago será? ¿Que sigo o no sigo? Entonces, cambio más bien como, cambiamos un poquito más de la línea o de carretera. Y no, y no porque entonces uno dice, y todo lo que has venido haciendo y finalmente... Es una construcción tuya como periodista también. Eres tú el que está haciendo algo malo, ¿no? Porque finalmente tú estás informándole a la gente en lo que realmente se invierten los recursos, cómo se invierten y cómo engañan a las personas haciéndoles creer, ejemplo, que políticos o empresarios, porque esto no solo depende del sector público, sino también del sector privado. Entonces, ¿cómo estas personas le hacen entender a los ciudadanos constantemente que les hacen favores? Entonces, yo te entrego una botella de agua y tú me tienes que agradecer toda la vida porque te entrego una botella de agua. No, señores, eso no es así, eso no juega así. Y cuando empiezas a entender esto y te das cuenta que hay una construcción social detrás de cada nota o trabajo periodístico que has hecho, dices, como dicen ustedes, vale madres, vamos a seguir. ¿Cuál es precisamente esa relación de un periodista con gobierno, pero con decir la verdad, ser precisamente transparentes a pesar de lo que nos pueda decir o no y al gobierno que por papelito lo tienes que mencionar o también por la línea editorial? Lo que pasa es que creo que lo más importante es, yo no creo, primero, en que tengamos que siempre hacerle como un eco, no nos podemos convertir en speakers del gobierno siempre, todo el tiempo, porque pues entonces somos una jefatura de prensa, lo que está funcionando, ¿no? Pero tampoco creo que todo el tiempo pues el gobierno tenga que tener un periodista de crítica y el político ya no te quiere ver porque pues obvio, todo el tipo dice hola y tú le dices que porque dice hola y no dice chao. Sí, entonces creo que todo tiene que ser muy ecuánime, muy equitativo, tiene que ser, hombre, si tú vas a trabajar como periodista, pues primero tienes que consultar las fuentes y por siempre las fuentes van a ser el gobierno y por siempre la fuente va a ser lo social y por siempre la fuente, entonces cuando tú empiezas a equilibrar la información, pues ya el resultado de lo que tú estés contando no depende de ti, depende de la situación y el contexto en lo que esté pasando, ¿no? Entonces digamos que lo primero es el gobierno tiene siempre que rodearse de los periodistas, de los comunicadores, para que haya una comunicación buena, efectiva, claro, con la comunidad, hay muchos que no saben comunicar y pues nosotros tenemos gracias a Dios esa experiencia, para eso estudiamos. Precisamente y para ir finalizando, Lina, ¿cuál es ese papel fundamental del periodista para ser transparentes con la verdad siempre en cada uno de sus artículos? El papel fundamental. El papel, pero también para poder transmitir una cultura de paz a través de sus artículos. Estoy súper de acuerdo con esa pregunta, ¿sabes? Yo creo que el papel fundamental es tener en la cabeza que nosotros no estamos para caerle bien a todo el mundo. Eso es lo primero. Cuando quieres ser transparente, vas a convertirte en piedra de muchas personas. Pero, ¿qué es lo que tú realmente quieres ser? ¿A quién le quieres llevar esas comunicaciones? ¿A la sociedad, que es la que te lee? ¿A los televidentes, que son los que te ven? ¿A los radioescuchas, que son los que todos los días fielmente ponen tu emisora y tu programa para escuchar qué es lo que vas a decir? ¿O le vas a estar siempre lavando la cara a las personas que están...? Y con esa paradoja me gustaría también analizar este punto. ¿Puede ser esa pedrita de zapato para algunos, pero puede ser una pedrita de zapato para la construcción de otros? Claro, por supuesto. No, por supuesto. Entonces, ¿a qué le quieres apostar? ¿A volverte en la pedrita del zapato del dirigente de turno? Exacto. O en construir sociedad y en ser parte de, oye, me metí en un problema terrible, cabrón, por haber dicho esto, pero le ayudé muchísimo a la comunidad X y les ayudé porque gracias a esto que hicimos logramos que se pudiera terminar de construir este centro de salud o se entregara a esta escuela o se entregara a la alimentación de los planes de educación pública. No sé si aquí funciona, pero en Colombia sí funciona así. Entonces, uno finalmente se lleva eso consigo a dormir. Uno duerme tranquilo. Entonces, pues, yo lo único que puedo decir es que en la transparencia, la coherencia. Claro. Dina, la verdad agradecerte por este espacio. Bienvenida a Guanajuato, bienvenida a México. Y que en este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz sigas transmitiendo con esa integridad que te conocemos. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias por haberme tenido en este espacio tan importante. Continuamos con más información a través de Expresa TV.